Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la fiesta. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no lleve nunca tu mano, hay que contigo estar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otro lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la fiesta. Ven con nosotros a caminar, lucha por la fiesta. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, iniciamos hoy esta jornada de la novela Nuestra Señora de Guadalupe, que es la fiesta patronal de nuestra parroquia. Vamos a orar en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Jaime Ramírez, padre Roberto Elvira, Jesús Vargas, por las almas del purgatorio. Encomendamos la conversión y liberación de la familia Ramírez Escobedo. Y oramos por el aniversario y cumpleaños de la familia Chartre Valdés. También quiero invitarlos para que al iniciar esta novena, cada uno le presentemos al Señor por medio de la Virgen Santa las intenciones. Cierre por momentos sus ojos y ofrezca este tiempo de novena, ofrezca este tiempo de gracia y de bendición a la Virgen Santa. Estos días en los cuales estaremos peregrinando hacia ella, suplicando por su intercesión, por nuestras necesidades, por nuestra conversión, también en agradecimiento a nuestro Señor. Invito a que ponga en manos de la Virgen su vida, la vida de su familia, de aquellos que aman, sus necesidades, las intenciones que hay en su corazón. Hágalo en un momento de silencio, con fe, sintiendo que Nuestra Señora, como Buena Madre, está cerca de usted. Escucha sus súplicas y las lleva a Dios Nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar esta Santa Eucaristía de manera digna, en el silencio del corazón reconozcamos que somos pecadores, que estamos necesitados de conversión, que hay cosas con las cuales ofendemos a Dios con los pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y que hay cosas con las cuales también hemos ofendido a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, quizá las personas que viven a nuestro lado, que comparten su vida con nosotros. Digamos, le perdona a Dios Nuestro Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo de piedad. Cristo de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arado y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada, pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Díganle todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Yo quiero cantar, yo quiero alabar, al Dios de gran poder. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Vivo en su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con el Espíritu. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúz, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo que ir a casa de un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo le quiero invitar una vez más a que cierre sus ojos, pero no se vaya a dormir. Usted va a seguir esta oración con el corazón. A veces cuando decimos las palabras, lo hacemos quizás sin el suficiente sentido. Le voy a invitar para que cierre sus ojos por un momento, sus ojos físicos, pero abra sus ojos del corazón. Para que estas palabras que vamos a decir a través de esta oración lleguen al corazón de la Virgen Santísima, junto con aquellas intenciones que usted ha puesto en sus manos en esta noche. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de Dios y Madre Nuestra, que te dignaste hablar a tu siervo, Juan Diego, con estas tiernas palabras. Hijito mío, que no se torbe tu corazón. No temas. No estoy aquí yo que soy tu madre. Padre, ¿no estás acaso bajo mi protección y amparo? Llenos pues de confianza con estas palabras, venimos hoy a tus plantas para pedirte que nos concedas todas las gracias que necesitamos y que deseamos obtener de tu bondad. Amén. Ya pueden abrir los ojos. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y que hacen que nosotros nos acerquemos a Dios, a veces desde la necesidad, y podríamos decir que la necesidad son con los brazos extendidos de Dios hacia nosotros. Dios conoce nuestras necesidades y sabe de ellas, y sabe que estas necesidades muchas veces nos impulsan a buscarlo a Él y a acudir a Él. En ese sentido, una necesidad no es otra cosa que una excusa, una excusa que nos permite Dios para podernos acercar a Él. Ciertamente no debe ser así, porque la fe a nosotros nos debe llevar a vivir una experiencia de unidad con Dios, estar unidos a Él, a estar cerca de Él. No sólo porque necesitamos cosas, que las necesitamos, no sólo porque pasamos momentos difíciles, que los pasamos, sino porque Él es Dios, porque Él da sentido a mi vida, porque Él es el Señor de mi vida, porque me ha amado, porque se ha entregado por mí, y porque yo lo amo también. Y mi fe es una respuesta a ese amor tan grande que Él ha tenido hacia mí. Pero es verdad que muchas veces estas necesidades hacen que incluso personas que están muy alejadas de Dios, se acerquen a Él, lo busquen a Él. A veces una enfermedad, a veces la muerte de alguien, a veces una experiencia de necesidad material, una situación de ruina, una situación de falta de trabajo. Tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida y en determinado momento pueden hacer que se mueva el piso, ¿no? A veces nos acomodamos y vivimos de una manera como tan, nos acostumbramos a una rutina en donde probablemente tenemos lo que necesitamos, el trabajo está, la salud está, la familia está bien. Y entonces, ¿cuántas personas en esa situación no se olvidan de Dios? Y comienzan a mirar la misa como una opción, la confesión como una opción, la oración como cuando pueda, y cuando me den ganas. Y una desconexión con Dios, que pareciera como si Dios para nosotros fuera como algo más de lo que podemos escoger en la tienda o en el supermercado que nos ofrece múltiples opciones. Un día compramos, otro día jugamos, otro día comemos, otro día bebemos y otro día Dios. Entonces, bien sabemos que la vida no es así, que la fe no es así, pero estamos hablando de cómo a través de las necesidades llega un momento fuerte y entonces algunas personas reaccionan y dicen, yo no puedo seguir viviendo así, yo necesito a Dios. Tuve la oportunidad hace poco de compartir con una familia que pasó una situación muy difícil, muy complicada, y una de las personas me decía, ya basta, yo ya tengo que tomar la decisión de acercarme a Dios, yo no puedo seguir viviendo como hasta hoy he vivido, no puedo seguir dejando a Dios como una opción más en mi vida. Esto que hemos vivido como familia ha sido tan duro que me he dado cuenta que sin Dios nosotros no podemos, que sin Dios yo no puedo y yo no quiero vivir así, yo no quiero seguir así. Y esta situación difícil en la vida de esta persona le llevó como a reaccionar y uno dice, a veces parece ilógico tener que esperar a que nos suceda algo bien complejo para decir, hoy necesito a Dios, es verdad que necesito a Dios, a Dios lo necesitamos todos los días. Si no fuera por Dios, simplemente no respirábamos y no viviríamos. Entonces, las lecturas en el día de hoy y esta oración que ofrecimos después del Evangelio, habla justamente de esto, nuestra Señora diciéndole a San Juan Diego, no temas, no estoy yo aquí que soy tu madre, que no se turbe tu corazón. Y es frente a las situaciones y las dificultades que nosotros podemos vivir, esa voz de Dios y esa voz de nuestra Madre Santísima diciéndolos no temas. Qué importante este tiempo de aliento que hemos comenzado a vivir ayer y este tiempo que nos abre a nosotros a la esperanza de saber que hay un Dios que nos ama, que está cerca de nosotros, que hay una Madre que nos ama, que está cerca de nosotros y que responde todas esas inquietudes que surgen en muchos momentos en nuestra vida. El Evangelio nos plantea una situación de un centurión romano, tiene soldados a su cargo, pero que tiene a alguien por quien está intercediendo, alguien que está viviendo un momento de enfermedad, de dificultad, de prueba, y su fe es generosa, es una fe generosa. Este centurión no pide por él, él está pidiendo por otro, por otra persona. Por eso nuestro Señor al final se admira y dice, no ha encontrado una fe tan grande en Israel, se admira de la fe de este hombre. Y la fe nos hace buscar a Dios en nuestra necesidad y en súplica también por las necesidades de otras personas. Pero cada vez que buscamos a Dios en Él siempre obtenemos respuestas y obtenemos lo mejor, porque Dios a nosotros nos ofrece ciertamente lo mejor. Y al iniciar estos días de novena, yo les decía al comienzo, ponga su intención delante del Señor, ponga su intención en manos de la Santísima Virgen María. Y si usted cree que no tiene intenciones para poner en manos de Dios o de la Virgen María, bueno, ore por alguien. Si usted cree que su vida está perfecta, está bien, que no necesita nada, bueno, encomiende a alguien porque hay mucha necesidad en el mundo. Y seguramente en familias o personas que nosotros nos rodean en nuestro propio hogar. Pero es importante vivir estos días de novena y estos días de adviento en esa clave de fe y en esa clave de esperanza. Oiga, no estoy solo, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios es mi esperanza. No estoy solo, nuestra Madre Santísima está conmigo, ella es mi alegría, ella es mi esperanza. Y en esa actitud les quiero invitar a que ofrezcamos estos nueve días. Esta novena nos prepara a la gran solemnidad, a la fiesta grande de Nuestra Señora de Guadalupe, que es como decía nuestra patrona, y en estos días del año se desatan muchas experiencias de fe. Cuando uno piensa cuántos millones de personas llegan a peregrinar a la Basílica de Guadalupe, uno se da cuenta, no son pocas, ¿no? Ustedes están aquí, han iniciado este tiempo de novena porque aman a Dios, porque aman a Nuestra Señora, pero también porque son conscientes, ustedes al igual que yo, de que necesitamos cosas, necesitamos conversión, necesitamos cambiar el corazón, necesitamos que Cristo verdaderamente reine en nuestras vidas, necesitamos que aquellas realidades en nuestra familia, que quizá no están bien, cambien y se transformen, y nos acercamos al Señor con esperanza, y nos ponemos en manos de la Virgen Santísima con esperanza. Qué bueno tener la actitud frente a Dios de este centurión romano, una actitud de súplica, de confianza, y dice unas palabras a este hombre que nosotros las repetimos todos los días en la Eucaristía, ¿cuáles son? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a ser abrazada. Ninguno de nosotros puede sentirse digno frente a Dios porque no lo somos, bueno frente a Dios porque no lo somos, somos necesitados, muy necesitados de su misericordia, muy necesitados de su compasión, y Dios es tan bueno y nos ama tanto que viene a nuestra casa, es decir, viene a nuestro corazón, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no lo soy, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y el Señor no solamente me sana y me toca desde afuera, sino que quiere entrar en mí, quiere entrar en mi vida, y aquí experimentamos ese grado impresionante del amor de Dios, nuestro Señor por nosotros. Quiero invitarle para que nos unamos a estas aclamaciones en honor a nuestra Santísima Madre, dejando en ella las intenciones por las cuales comenzamos esta novena y hemos puesto en sus manos. Muchos de ustedes han traído rosas, y estas rosas son expresión de amor a nuestra Madre Santísima, estas rosas que ustedes han traído van a ir engalanando a este altar donde está Nuestra Señora, cada día les he invitado a una procesión de rosas justamente para eso, expresarle nuestro amor a la Santísima Virgen María, y con la rosa entregarle nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras necesidades. Vamos a aclamarla a ella y vamos a honrarla en esta noche. Les invito a que se pongan de pie. Aclamemos con amor a nuestra Madre de Guadalupe, pidiéndole también su ayuda. Bendita seas, oh Virgen de Guadalupe, porque nos regalaste tu propia imagen y quisiste quedarte con nosotros para ser nuestro modelo y conducirnos a Cristo, camino, verdad y vida para todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita seas, oh Virgen de Guadalupe, porque quisiste quedarte en medio de nosotros para demostrarnos todo tu amor y compasión y ser nuestro auxilio y defensa en todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita seas, oh Virgen de Guadalupe, porque quisiste quedarte con nosotros para ser nuestra piadosa madre, oír nuestros lamentos y remediar todas nuestras miserias, penas y dolores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y oremos a Nuestra Señora, oh Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, aquí estamos a tus pies, animados por la confianza en la gran promesa que insiste a tu siervo Juan Diego de escuchar nuestras públicas y remediar todas nuestras necesidades. Te rogamos, pues, Madre nuestra, que nos ayudes a ser fieles a nuestra fe cristiana, que haya paz en nuestras familias, que puedan ver la eficacia de tu misericordia todos los que en medio de sus sufrimientos se encomiendan a ti. Que imitemos fielmente todas tus virtudes y que crezca constantemente nuestro amor y confianza en Dios, que como tú nosotros podamos recibir, vivir y dar a Jesucristo para que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas, de la Iglesia y del mundo entero. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Amén. Limpia de Nación, limpia de pecado, limpia de no huyó, sino fue llevada hacia Dios. Amén. En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó, te castes ser niña, y eres madre de Dios. Madre de Jesús Que vino a salvarnos Gracias doy a ti Por habernos dado a nuestra luz Hoy viste y canto María Porque eres mi madre Y me cuidas y me amas Conmigo siempre estás Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío Y también que ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor los dones que te ofrecemos De los mismos bienes que nos has dado Y concédenos que la oración que hacemos En esta vida temporal se convierta En premio de redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la unidad de nuestra carne Realizó el plan trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación perpetua Para que en su segunda venida En la majestad de su gloria Podamos finalmente recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es nuestro Señor Dios del universo Su flor inmensa llena Los cielos y la tierra Hosana al Señor Hosana al Señor Hosana al Señor Hosana en el cielo Hosana al Salvador Bendito el que tiene Bendito el que tiene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana al Salvador Bendito el que tiene Bendito el que tiene En el nombre del Señor Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la defusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada tomó pan Cuando gracias te bendijo Lo partió y lo vio a sus discípulos Diciendo Tomar y comer todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomar Y beber todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Mi misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora En memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Donald Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Oramos en esta Eucaristía Por el eterno descanso De Jaime Ramírez Padre Roberto Elvilla Jesús Vargas Por las almas Del purgatorio De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Oramos por la conversión Y liberación De la familia Ramírez Escobedo En acción de gracias Por la vida Y el cumpleaños De la Aniversario De la familia Chartré Pandés Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De Guadalupe En honor a quien Iniciamos este tiempo De novena Señor Y en quien nos ponemos Bajo su amparo Y protección Encomendándole Nuestras vidas Nuestros hogares Familias Trabajos Actividades Y ambientes Con San José Los apóstoles Cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en él A ti Dios Padre Unipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No mires nuestros pecados sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Ven se fraternalmente un saludo de paz Amén 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 Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de esta cena. La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no sea para mi motivo de juicio y condenación, sino que por tu misericordia me guarde para la vida eterna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarte a mí como tú, María como tú. Un día como tú, María, quiero negarte a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero seguirme a Él como tú. María como tú, María como tú, un día como tú. María, quiero seguirme a mí, quiero seguirme a Él. Quiero seguirme a Él, quiero seguirme a Él. Quiero entregarme a Él como tú María, como tú Un día como tú María, quiero entregarme a Él Quiero entregarme a Él Quiero entregarme a Él Quiero entregarme a Él Gracias, Señora, Padre nuestra Por venir a nuestras vidas Y por ser por nosotros Porque llegaremos a caminar contigo Al encuentro de todo tu amado Bendícenos, Madre Santísima, María Hasta fe Quiero decir que sí Como tú, María, como tú Un día como tú María, quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Oremos Te pedimos Señor que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales Nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense, por favor ¿Ustedes conocen a las Guadalupanas? Sí ¿Todos o algunos? Bueno, les tengo una noticia No son guadalupanas, sino guadalupanos Entonces, este 12 de diciembre con el favor de Dios vamos a hacer una oración por ustedes como grupo Y con la alegría de presentarles a Ray, por eso les digo que son guadalupanos porque es el nuevo presidente de los guadalupanos Y animar a las personas que quieran unirse en esta tarea que ellos tienen Que poco a poco iremos hablando para ir creciendo, ¿no? Como toda la parroquia en la formación, en la cercanía a nuestro Señor Pero estoy muy contento por la experiencia de estos últimos meses Creo que Ray lo ha hecho muy bien y merece una buena consagración el 12 de diciembre Así que los recomendamos también a nuestras oraciones a ustedes Me parece muy bonito que vayamos haciendo esta novena en honor a nuestra Madre Santísima Donde cada uno de nosotros vayamos poniendo un granito de arena Miren, cada uno va poniendo su esfuerzo Juan y sus hermanos del coro han llegado corriendo desde el trabajo para poder venir aquí Estar en la Eucaristía, cantarle a nuestra Madre Santísima Las personas que han llegado antes a ofrecer el Santo Rosario en comité de finanzas Cada uno va poniendo su granito de arena de quienes han traído las rosas Todo esto va contribuyendo a que esta novena se comience a hacer entre todos Y sea una ofrenda bonita para nuestra Madre Santísima Y podamos prepararnos de una mejor manera durante este tiempo de Adviento Celebrar nuestra fiesta patronal Y visualizar desde ya el acontecimiento grande de la Navidad Para el cual nos preparamos en este Adviento En ese contexto les tengo un chismecito ¿Les gustan los chismecitos? Ah bueno, algunos dijeron que sí Una noticia, una noticia Va a venir a nuestra parroquia un sacerdote proveniente de Argentina Y una religiosa de México Este sacerdote ha fundado una comunidad que tiene el carisma de la Adoración Perpetua Y promueven las capillas de la Adoración Perpetua Nuestra capilla va a cumplir tres años Bendito sea Dios, tercer aniversario el 24 de diciembre Y entonces este sacerdote va a venir a compartir con nosotros experiencias, testimonios Él es el, tiene el encargo de trabajar con las capillas de Adoración Perpetua en América Latina Imagínense Entonces en México, él ha tenido la oportunidad de iniciar diferentes capillas en muchos lugares Y en diferentes lugares de Latinoamérica también Él va a venir a compartir con nosotros Va a llegar hacia la novena de Navidad Y va a estar aquí en la parroquia, en nuestra parroquia cuatro o cinco días Va a celebrar el 24 de diciembre con nosotros el Obispo, la Santa Misa Y este Padre va a celebrar con nosotros Va a ser una experiencia muy bonita Y lo que queremos es reforzar esta experiencia de la capilla De la presencia de Jesús en la Eucaristía animal Que Dios anime a las personas que aún no lo han hecho Y no están yendo a la capilla No tienen de pronto una hora, una o dos horitas Frente a nuestro Señor y se están perdiendo esta oportunidad Creo que esta misión nos va a ayudar muchísimo para eso Y va a ser una experiencia bonita Este sacerdote viene con la intención también de hablar con el Obispo Ya hemos hablado con el Obispo acerca de esto Para mirar la posibilidad de promover más capillas de adoración en la diócesis de Guerlain Lo cual constituye una gracia y una bendición especial Vamos a cumplir tres años Y les voy a contar algo En la preeminación que tuvimos a los santuarios marianos Conocí un lugar, yo dije que maravilla 120 años de la adoración perpetua lleva Un templo consagrado, el sagrado corazón de Jesús en París 120 años, nosotros vamos a cumplir tres Así que comenzamos los primeros tres años Hay que reforzarnos Y hay que darle y trabajar durísimo Para que esta capilla marche bien Hay horitas que tienen solamente una persona Esto no puede ser Nos ha pedido el Obispo en el comienzo al menos dos Entonces vamos a orar juntos por esa intención Para que esa misión sea una misión bonita Y para que muchas personas se enciendan de amor en su corazón Por Jesús, nuestro Señor en la Eucaristía Muy bien, otro granito de arena para esta novena de Nuestra Señora Lo ponen hoy los hermanos de Durango A quienes quiero invitar a que pasen aquí al frente ¿Por qué? ¿Son los Durango? ¿Los hermanos de Durango? Porque ellos nos van a ofrecer hoy una comida Decorado muy bonito Pero no te pongas así allá Se van a hacer carne Mira, habla al Señor Porque allá te asustan Entonces Han decorado muy bonito Muy recursivos Vienen hasta con trajes típicos Mira que bonito Y van a ofrecer unos alimentos Que quieren compartir con todos Al terminar la Eucaristía Entonces vamos a orar por ustedes Por sus familias Y por el Estado de Durango Derrama Señor Tu gracia y tu bendición Sobre estos hijos tuyos Bendice sus vidas Permíteles Señor Que a lo largo de esta novena Y en este día Especial experimento El amor y la protección De la Virgen Santa Bendice sus familias Y en ellos bendice Este Estado de Durango En el que ellos representan Todas sus realidades Religiosas Sociales Políticas Bendice sus gentes Sus moradores Y que tu gracia Descienda sobre estos hijos tuyos Y tu bendición Los asista siempre Los ponemos para el manto Y la protección De nuestra Madre Santísima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y les agradecemos su cariño Con un fuerte aplauso Muy bien Y quiero animarlos Entonces ellos les van a estar allí Atendiendo Ayudarlos Sirviendo Que bonito Servirnos los unos a los otros Y estos días Son unos días justamente Para eso Para ejercitarnos En el servicio Y en el amor Estos días también Vamos Vamos a estar en confesión De cinco a seis de la tarde Hoy empezamos Hoy quedaron dos personas pendientes Que no alcanzaron Pero todos los días De la novena Vamos a estar De cinco a seis de la tarde En confesiones Y cada día Hay un grupo asignado Para ofrecer el Santo Rosario A las cinco de la tarde Entonces que bonito Poder llegar todos Orar el Santo Rosario A nuestra Madre Celebrar la Eucaristía Quienes tengan que confesarse Pues que puedan pasar Y tener la oportunidad De conciliarse con el Señor Vamos a vivir estos días Como unos días bonitos Unos días de fe Unos días que alegren El corazón De nuestra Madre Santísima Pongámonos para la bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Hemos celebrado El amor de Cristo Que quiere venir A nuestro corazón A sanarnos Y a salvarnos Pueden ir en paz Honremos a nuestra Mamita Del Cielo Y supliquemosle a ella Que ore intercediendo Por nosotros Dios te salve María En aire de clase Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Nuestra Señora Madre y Reina de Guadalupe Ruega por nosotros Amén 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 Madre de Dios Madre es ternura Es una flor Blanca y preciosa Blanca y preciosa Llena de amor Madre es ternura Es una flor Es una flor Blanca y preciosa Llena de amor Si señora Ven a mí Ven, ven a mí Ven, ven a mí Cubre con tu mano Llena de amor Llena de amor Si señora Ven a mí Ven, ven a mí Tú ven, ven a mí Tengo miedo de amor. Tengo miedo de amor. Tengo miedo de amor. Tengo miedo de amor. Tengo miedo de amor.